Bueno, estamos acá con Peter Alfonso, muy bienvenido a Radio Splash. Bueno, muchas gracias, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo de la tele? En la tele empecé en el 2003, yo estaba estudiando producción en PA Imagen, y iba en segundo año, y bueno, un amigo mío que trabajaba en Videomach en ese momento, Sopa, de José María Díaz Sopa, me hizo entrar en Videomach, y bueno, empecé como asistente de producción, haciendo cámaras ocultas, 30 segundos de fama, y después, bueno, seguí ahí en Ideas, después trabajé un año con Nico Repeto en Canal 9, y después volví a Ideas en el 2007, hasta ahora como productor ahí en Ideas. ¿Y alguna vez antes de ser productor, te hubieras imaginado que podías tener otros proyectos en mente, como la actuación, por ejemplo? No, jamás. Inclusive tampoco cuando lo de empezar a estudiar producción, fue idea de mi hermana, de Luciana, porque yo no sabía mucho qué hacer de mi vida, y bueno, me metí ahí, me fue gustando, después salió lo de Videomach. Después tuve dos años y medio que estudié actuación, en el 2004, por ahí, que en el CIC de Belgrano, y estuve, bueno, estudié actuación, pero nunca me animaba a ir a ningún casting, los profesores estaban muy contentos conmigo y todo, y quería que vaya a casting, no que me lo siente, pero bueno, yo jamás me animé. Así que después todo lo que fue pasando fue casi de casualidad, y bueno, ahora lo disfruto. Y supongamos que deberías dejar tu carrera, ¿te dedicarías a otra cosa? Qué buena pregunta. No lo sé, yo siento como que voy a ser productora toda mi vida, y bueno, la actuación también me gusta mucho, y espero poder seguir por ahí, pero después de hacer otra cosa en la televisión. Con tu actual pareja, Paula, ¿cómo empezó la relación? Bueno, más o menos todo se fue viendo a vista. Ella venía al programa y estaba a la cocina, y a mí me gustaba, y María no lo sabía, y tú dica lo sabía. Y todo fue en cámara, fue muy poco lo que pasaba fuera de cámara, y todo fue como un reality, que se fue así, resultando después que formemos una familia y que estemos juntos, pero bueno, al principio, o en los primeros meses, obviamente, era todo en cámara, y cada vez que nos veíamos o hablábamos en cámara, eso tenía su riesgo, porque no sabíamos bien lo que el otro estaba pensando, si uno estaba usando al otro, por prensa o lo que sea. Después nos fuimos conociendo, y bueno, nos dimos cuenta que el sentimiento era verdadero. ¿Y la llegada de tu hija Olivia, cambió tu vida? Sí, obviamente que sí, ahora justo estábamos con Paula, estábamos metiéndola por primera vez en la pileta, y bueno, todas estas cosas que van pasando por primera vez, que se ríe, que se mueve, que gira, y obviamente acá en Carlos Paz tenés la posibilidad de disfrutar todo el día de la familia, y a la noche, obviamente, a poco del laburo, pero estamos felices acá los tres, disfrutando, tenemos una casa con pileta, que allá en Capital vivimos en un departamento, así que estamos disfrutando mucho la pileta, los árboles, los pájaros, todo, y sí, obviamente, que te cambia la vida. ¿Y qué? O sea, es difícil ser padre primerizo, me imagino, porque vos recién estás comenzando a experimentar todo lo que tiene que ver con ser padre y eso. Es difícil, pero es hermoso, y uno se tiene que adaptar a un montón de cosas, digo, uno tiene una pareja, son dos personas, y somos una persona más, pero bueno, aprendiendo a ser padre, disfrutando de todo, y bueno, nos estamos acomodando muy bien con Paula, al principio era difícil porque yo estaba muy poco tiempo, cuando estuve grabando la película y los ensayos de Mansión Imposible, y llegaba cansado, y Paula quería descansar, pero bueno, nos fuimos acomodando, ahora ya está como más grande, más, puede estar más con el padre, porque antes era madre, 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 entonces, bueno, uno se va acomodando, y sobre todo eso va aprendiendo a ser padre. Claro. Y para vos, o sea, según tu criterio, ¿qué es lo peor de ser conocido y lo mejor? Yo trato de disfrutar todo lo que tiene esto, obviamente que tiene algunas cosas difíciles, como, bueno, pues si hay algún lío que hay que salir a declarar, y todas esas cosas que a mí mucho no me gustan, pero después estar por la calle, sacarme fotos, todas esas cosas, trato de no padecerlas, y disfrutarlas, y sobre todo estar agradecido. Estamos acá, por ejemplo, ahora en Carlos Paz, que es constantemente mucha gente, mucha foto y todo, y bueno, hay que disfrutarlo, siempre hay que estar con buen humor, con buena energía, y porque uno, la gente como que a veces no te permite, por ahí un día de mal humor, y decir, no, no, estoy cansado, no, una foto y ya quedas como antipático. Entonces, a ver, porque hay días que por ahí estás así, pero en general hay que estar, hay que estar siempre en buen humor, y tratar de devolver a la gente el cariño que te da. ¿Y tenés algún proyecto en mente para este año, que recién está comenzando? Bueno, ahora terminando Mansión y Posible, y después tratando de, bueno, a mediados del año, seguramente se estará estrenando la película que grabamos con Listorti, Sucio por Accidente, y después estoy ligado, soy parte de Ideas del Sur, así que hay muchos proyectos para hacer, y, bueno, iremos hablando a ver que si hago algo en Showmatch, o en algún programa en otro canal, o en C5N, o, bueno, iremos viendo, pero sí, hay, por suerte, hay varios proyectos. ¿Y hay alguna vez que, por ejemplo, una fan te haya regalado algo muy loco, por ejemplo? Sí, bueno, regalos siempre, a mí me da mucha vergüenza, pero me han regalado de todo, hasta, bueno, la Play y 3 me regalaron para mi cumpleaños, y ahora me regalaron muchas cosas para Olivia, ahora estaba justamente, digo, empezar a inflar una billeta enorme que me regalaron para Olivia, o ropa, la verdad que me regalan de todo, y, bueno, yo siempre trato de decir que no hace falta que me regalen nada, pero, bueno, son muy generosas, y si hay de todo, muchas camisetas de fútbol también, porque yo colecciono, y, bueno, ya saben, así que hay regalos para todo, para mí, para Olivia, para mi familia, regalos de todo. Y, bueno, como para ir terminando, la última pregunta, me gustaría que me puedas aconsejar, bueno, como yo tengo radio por internet, tengo 13 años, recién estoy empezando, me gustaría que me digas algún consejo, algún tip, algo como para tener en cuenta. No, yo, mirá, lo primero que me di cuenta que tenés mucha educación y que, además, lo que haces, así que yo creo que con eso alcanza para que te vaya muy bien, sos muy respetuosa, lo vi en el mensaje de Facebook y todo, y nada, hay que ser, hoy tenemos la oportunidad todos, como yo tengo por ahí el laboratorio de Pedro, o está Twitter y todo, entonces hoy todos podemos ser nuestros propios productores y no hace falta ir a grandes empresas para mostrar lo que hacemos, hoy con las redes sociales y todo se puede mostrar. Así que siempre capacitarse, estudiar y seguir, hay que amar lo que uno hace, me parece que vos lo hacés, así que desde ya tenés todo mi ser para ayudarte en lo que sea como productor, si necesitas algún contacto, lo que sea, y bueno, vas a ir aprendiendo, corrigiendo errores, pero sí, además lo que estás haciendo me parece que tiene futuro y te va a ir bien. Muchísimas gracias y bueno, suerte con esta obra Mansión Imposible que están haciendo allá en Carlos Paz. Bueno, muchas gracias a vos y te vuelvo a decir lo que necesite, me avisas. Muchísimas gracias.